La primera pregunta será de Alba. Buenas noches, señor Herberto. A mí me gustaría preguntarle, después de las declaraciones del señor Montilla en las que decía que no iba a volver a pactar un tripartido, me gustaría saber qué le parecen antes de acabar la legislatura. Me gustaría saber cuál será el papel de su partido en la próxima legislatura, si tendrá un papel importante o quedará en tercer lugar. Yo creo que las declaraciones del señor Montilla se parecen mucho a las de hace cuatro años. Hace cuatro años dijo algo parecido. Si sumamos, no, no, vamos a gobernar en minoría, en solitario. Y yo soy de esa izquierda responsable, que el día después de las elecciones se puede evitar que gobierne la derecha con políticas conservadoras. Lo haré. Y yo soy de la izquierda, que dice una cosa antes de las elecciones y hace exactamente lo mismo después. Y creo que esto a veces en política no sucede. Nosotros lo hemos hecho. Me parece que si sumamos va a haber una mayoría de izquierdas porque no veo a los demás dirigentes de partidos de izquierdas no haciéndolo. Y creo que la responsabilidad ya no en sí, sino de la gente que dialoga, de la gente de progreso, es de entenderse. Yo creo que si sumamos, vamos a lograr la mayoría. Lo que sí le diré es que en un contexto actual en el que hay recortes sociales en Europa y en el Estado, el debate es qué vamos a hacer, que Cataluña pueda superarlo. Bueno, la única posibilidad es que la izquierda lo haga. Hay dos posibilidades. O Convergencia, o gobierna en solitario, o con el PSC, o con izquierda, o con PP, o las izquierdas suman. Por lo tanto, nosotros aspiramos a sumar y está en las manos de lo que la gente decida y vote. Gracias. Al otro lado. Buenas noches. Buenas noches, señor Herrera. Esta legislatura, ustedes han tenido la responsabilidad de la Consejería de Interior. La gestión del incendio de Horta de San Juan y la instalación de cámaras en las comisarías de policía, así como la gestión de las nevadas, ¿cómo considera usted que le puede repercutir de cara a las elecciones? Bien, ha habido una gran polémica respecto a este tema y el consejero Saura, antes de hecho de ofrecer su acta, alguien le exigió su demisión. Sí es verdad que ha habido polémica, pero ha habido más inversión en bomberos en una legislatura que en todos los años anteriores. En una única legislatura, por ejemplo. En cuanto a Mossos de Escuadra, hemos conseguido el despliegue de los Mossos en todo el territorio. Y hoy por hoy, la nota que acorda la gente a nuestra gestión es un punto superior al que teníamos hace cuatro años, por el protagonismo de los bomberos, por el protagonismo de los Mossos y también porque algo no habremos hecho mal. Pero lo preciso que sí es verdad, ha habido mucha polémica. Me parece que no, que ha habido ciertas cosas que han cambiado. Y voy a dar su ejemplo, el tema de las cámaras en las comisarías. Todo el mundo recordará la polémica que hubo cuando se instalaron. Pero con ello hemos evitado falsas denuncias y también puntuales situaciones de malos tratos. De modo que debemos valorar la política por lo que ha sido y no por lo que la gente dice que ha sido. Y espero que, finalmente, como ha habido mejoras, a pesar de las polémicas que algunos han querido ofrecer, yo espero que ese balance sea una aportación en positivo. Gracias. Marga, buenas noches. Buenas noches, señor Herrera. Soy taxista de la ciudad de Tarragona y como taxista le podría preguntar muchísimas cosas. Le podría preguntar por el precio del carburante, que es excesivo. Le podría preguntar por el carné por punto que tenemos nosotros, que estamos 24 horas trabajando. Le podría preguntar qué hay detrás de todos los partidos políticos que han permitido tener una estación de la AVE en Tarragona a 15 kilómetros en una montaña que no hay nada. Le podría preguntar por muchas cosas. Le podría preguntar por infinidad de cosas, pero mi preocupación día a día es la seguridad. Como taxista que trabaja por la noche, por las necesidades que tengo, llevo una mampara. Y es algo muy engorroso el hecho de estar cada día pidiéndole a la gente que hable un poco más fuerte porque no le oigo bien, porque no tenemos seguridad, porque estamos indefensos. Yo le pregunto, le pido un compromiso concreto ante toda Cataluña en pro de la seguridad del colectivo de taxistas, que estamos indefensos. Gracias. En primer lugar, lo que usted explica es cierto, porque usted lo vive. De modo que aquellos que dicen, no, los índices de criminalidad han bajado o están por debajo de la media europea. Son datos ciertos, pero la vivencia de cada uno, eso es real. Es lo que uno vive. De modo que si los taxistas lo sienten así, es real. Me parece que aquí el caso clave es el despliegue de los Mossos, que lo hemos ido aumentando de cara al 2015. Y la política de seguridad, de proximidad, nunca debe ser descartada como si no fuera una prioridad. La seguridad debe ser pública. Hay quien cree que debe ser privada, pero nosotros pensamos que debe ser pública. Y con mayor seguridad pública y mayor presencia policial, pues mejor para ustedes. Y en este caso, cuando uno es taxista, evidentemente se sentiría más tranquilo. Sé que todas las políticas no pueden a veces evitar una situación y debe lamentarse, por pequeña que sea. Pero lo que tenemos que hacer es seguir implementando estas políticas, que las políticas de seguridad se desarrollen y que esta policía de proximidad se pueda desplegar y llegue a todas partes, porque es necesario. Porque al fin y al cabo, la seguridad es un factor imprescindible para el futuro de la sociedad. Y por mucho que los datos digan lo que están diciendo, en este caso, la criminalidad en nuestra casa, en nuestro territorio, no es como la de otros países en el entorno europeo u otras ciudades, Madrid, sin ir más lejos, no basta. Y lo que debemos hacer es que haya una... que exista una seguridad de proximidad. Pero usted habla de la policía de proximidad. ¿Esto significa que las leyes están adecuadas a una Europa como la que tenemos? Pues mire, nosotros tenemos leyes duras en cuanto al Código Penal, pero claro, su dureza tampoco garantiza que la seguridad sea mejor o peor. Lo que yo creo es que necesitamos seguridad de proximidad y cohesión social. Y la mejor garantía también es eso, políticas de cohesión social, precisamente para garantizar una mejora en la seguridad. María Soledad. María Soledad. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. El micro. Tengo una pregunta para usted. Imagino. Se trata de la sanidad y de los inmigrantes. ¿Por qué tienen que tener ellos más prioridad que los catalanes? ¿Por qué les operan a ellos? ¿Por qué les dan pisos? ¿Por qué les hacen todo? Y a los catalanes somos la cola de la rata, nos quedamos los últimos. Pues María, yo creo que no. Se lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me ha pasado. ¿Puede haberle sucedido en un caso puntual? Un caso no. Llevo 20 años. Yo también. Yo también soy usuario de la sanidad pública y soy, como usted, usuario de la salud pública. Y creo que en estos temas lo que tenemos es que garantizar esa salud a todas las personas. En cuanto a vivienda, pues, mire usted, aquellos que pagan impuestos, en este caso, aquellos que tienen residencia legal, como todo el mundo. Con ello, ¿qué quiero decir? Estamos en un momento de crisis muy duro y que lo sufren barrios, barrios populares. Y en esos barrios lo sufre todo el mundo, sea inmigrante o no. O sea, que la pregunta es, ¿qué hacemos en estos casos? Vamos a señalar al inmigrante que vino aquí a trabajar cuando hubo un llamamiento a la mano de obra barata y se ha convertido en un ciudadano más. ¿Qué queremos? ¿Segregación o exigir a quién más tiene? Y que no es el inmigrante, usted lo sabe. Son las entidades financieras, las eléctricas. Yo sé que hay un modelo aquí en este país y una tentación. La tentación es siempre señalar al inmigrante como causa de todos los males. Y en la realidad, la cosa es distinta. Estamos en una situación de crisis muy dura. Necesitamos más cohesión, más políticas sociales en los barrios. Necesitamos mejorar también la sanidad pública. Se han agarrado, pero debemos ir más allá. Lo que tenemos que garantizar es que en derechos básicos, derechos fundamentales, todo el mundo tenga acceso. Y le confío es una cosa. Que acceder accede a todo el mundo. Pero a ellos se les hacen las cosas primero, antes que a los de aquí. Las operaciones, nosotros tardamos años para que nos operen un mes, seis meses. Ahora mismo, en concreto, este año. Hace seis meses que espero a que me operen. Las pruebas ya me han caducado. Cuando me avisen para operarme... El problema de las listas de espera es un problema. Se ha reducido, es verdad, no se lo voy a negar. No, no, se han reducido y siguen siendo un problema. Eso no se lo voy a negar. Yo, además, he tenido la suerte, la desgracia, de vivir seis años y medio. La mitad de la semana en Madrid y la mitad en Barcelona. Y sé cómo está la salud pública en Madrid, sé cómo está en Cataluña. Y en Cataluña tenemos que mejorar, pero tampoco... Bueno, no hay color. Eso también se lo digo. En cuanto a las políticas de salud, etcétera, yo he escuchado gente que dice... No, yo quiero que los catalanes tengan los mismos derechos que los inmigrantes. Y no, de lo que se trata es que todo el mundo tenga derechos, obligaciones y ya está. Y no hay ningún catalán que tenga más derechos o menos que un inmigrante. Y esto es así. La tentación de señalar al inmigrante, pero luego descuidarse de las entidades financieras y las eléctricas, que son las que más se han enriquecido, es una tentación que seguramente da un rédito electoral, pero me parece que no nos lleva a ningún sitio. Juan Pedro, adelante. Buenas noches. Dejando a un lado el hecho de que se imponga un cementerio nuclear a una población concreta, ¿qué opina usted de los pueblos que están presentando su candidatura para acoger un cementerio nuclear? ¿Cree usted que la precariedad es motivo suficiente para pedir la acogida de ese cementerio? Bueno, y si ese es el caso, ¿el Estado está actuando prepotencia o no? No, no, está actuando de forma antidemocrática. ¿Ustedes creen que pueden decidir que la Cataluña va a tener un cementerio nuclear? Porque Asco lo pide cuando el Parlamento ha dicho que no, el territorio ha dicho que no. Y la mayoría de la gente que está ahí en el territorio, en este caso, en las tierras del Ebro, dicen que esto es una hipoteca. Yo creo que no. Yo creo que tenemos un problema. El problema es el siguiente. ¿El territorio más poblado y, en este caso, más perjudicado, Tarragona, en las tierras del Ebro, ¿tiene que tener el cementerio donde van a parar todos los residuos y desechos radioactivos de España? No. En segundo lugar, la industria nuclear, que no sabe qué hacer con los residuos, ¿tenemos que solventarles qué hacer con los residuos sin decidir hasta cuándo debe seguir operando? Yo creo que no. Algo tenemos que exigirles. Por lo tanto, yo creo que no estamos haciendo bien las cosas. Y añado, el ministerio está haciendo las cosas con arrogancia y prepotencia por una razón, porque el Parlamento dice que no, aquí todo el mundo dice que no, y ellos van tirando millas, independientemente de la opinión de la gente. Lo que me preocupa, se lo confieso, son algunos silencios. Porque ahora estamos en las puertas de las elecciones y me parece que hay una posibilidad. Y la posibilidad es que o lo dejen, lo posterguen hasta después de las elecciones, y luego el cementerio vaya a Asco o a Cataluña sea una hipoteca para las tierras del Ebro y para todo el territorio, sin aportar futuro ni prosperidad. Y en cambio, pues acabemos, si me permiten la expresión, comiéndonoslo, porque algunos no se han mojado durante la campaña electoral y esto me preocupa a mí. ¿Monserrat? ¿Dónde van? ¿Monserrat, adelante? Buenas noches. Yo quisiera preguntarle, ¿ha hecho oposición a lo de las líneas eléctricas de Francia a Cataluña para las líneas de alta tensión? ¿Qué propone su partido o qué alternativas propone para solucionar este tema? Y es, o sea, nosotros no tenemos para recurrir a eso. Nosotros, Monser, hemos hecho oposición. Nosotros hemos hecho oposición. Y hemos hecho oposición porque pensamos que no era la alternativa. Pero esto va a llegar, porque hay un acuerdo entre España y Francia. Y de lo que se trata es que tenga el menor impacto ambiental posible. En segundo lugar, nos han dicho, por ejemplo, los apagones de Gerona. Era porque no existía el entramado, pero es mentira. Los apagones se dieron porque la red de distribución, de red eléctrica, donde FEXA tenía que haber invertido, no lo había hecho. ¿Y cuáles son las alternativas? La alternativa es la modernidad. Hay quien cree que la modernidad es traer electricidad de muy lejos, con muchas pérdidas. La modernidad es una red de distribución. Puntos de generación de electricidad más cercanos a los centros de consumo. Gerona es deficitaria en generación de electricidad. Y, evidentemente, un modelo eléctrico que genere empleo, generando empleo con perspectiva de futuro en renovables, en ahorro de eficiencia. Y si me lo permiten las eléctricas con una cierta intervención, porque, claro, con este negocio tan redondo de la electricidad, lo que necesitaríamos es un poco de planificación pública. Lo hacen en Francia y lo hacen en medio de Europa. Nosotros lo reivindicamos aquí. Parece revolucionario, lo sé, pero lo único que decimos es que queremos lo que hacen en el resto de Europa. Andrés. Micrófon. Micro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes están distribuyendo o recibirán una cantidad de dinero de la memoria histórica. No, no es así, pero diga, diga. Bueno, siempre hablan de unos señores y jamás he escuchado mencionar a aquellos que desde el 36 y 38 llegaron a la Rosada, a la carretera de Horta. Mucha gente que también fue enterrada allí, como usted dice, pero con errores. Y no he escuchado aún nadie que les defienda a ellos también. ¿Qué han pensado ustedes al respecto? En primer lugar, lo que nosotros hemos hecho es algo extraordinario en este país. Hemos tenido 40 años de dictadura y en este país jamás nadie había hablado de la recuperación de la memoria democrática. Jamás nadie. No se ha hablado del exilio, de la lucha antifranquista, de la represión franquista, incluso de lo que sucedió en la retaguardia republicana. De esto sí se había hablado, ¿eh? En 40 años, ¿eh? Del franquismo. Poco. Bueno, el franquismo habló sobre este tema. Pero, bueno, dicho esto, a mí me parece, yo estoy contento, estoy orgulloso de forma parte de un país que ha hecho que en la jonquera haya un museo del exilio, que la batalla del Ebro esté explicada tan bien, que hayamos recuperado espacios de memoria, que hayamos recuperado esa memoria y explicar también, evidentemente, lo que sucedió en la retaguardia republicana. Esto se tiene que explicar, claro está. No, si me lo permite. Pero no al mismo nivel, no poniéndolo al mismo nivel, porque hay una diferencia. La legalidad republicana lo que hizo es intentar evitar lo que sucedió en la retaguardia republicana. La pretendida legalidad franquista de los sublevados lo que hizo es poner la ley al servicio de la aniquilación del otro. Y esa es la diferencia. Yo, que quería que te diga, yo estuve en un congreso hablando de la ley de la memoria y logré que el Valle de los Caídos en la enmienda fuera un espacio de la dignidad, que explicaran la represión antifranquista. Esto al final cayó. Y esto a mí me avergüenza, que uno vaya a Argentina, Chile o tantos países y haya espacios de la represión en los que se explique lo que sucedió. Y en este país, en este caso en España, no suceda. Y, sin embargo, me enorgullece cuando vaya al Ebro para hablar sobre la batalla del Ebro o la Junquera para que aquí, en este país, sí se esté explicando lo que sucedió. Y creo que esto es un elemento y un signo distintivo de este gobierno y de lo que hemos hecho, por ejemplo, gente de iniciativa de Esquerra Unida para recuperar la memoria democrática. Yo me siento orgulloso de lo que hemos logrado porque no se había hecho jamás en este país y llevábamos ya muchos años de democracia. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Siguiente pregunta, en la primera gradería, Albert. Buenas noches. Hola, Albert. Usted ha hablado de responsabilidad. Nosotros tenemos una izquierda muy responsable. Son palabras muy bonitas, pero yo voy a hablarle de otro tipo de responsabilidad. Hay muchos cargos públicos, médicos, mosos, lo que sea, en los que se exigen unas oposiciones. Se preparan unos exámenes y, en este caso, se tiene una carrera detrás. Yo, por ejemplo, soy monitor de una agrupación de escoltas en Tarragona y yo, por ejemplo, para llevar niños de campamento, se me exige tener el título de monitor. Se me exigen una serie de requisitos. Y de eso hablo, de la responsabilidad. Mi pregunta es, pues, ¿a todos los consellers, presidentes, toda esta gente que tiene cargos públicos, allá arriba, ¿también se les exige esa responsabilidad? ¿A oposiciones, exámenes, algo? Pues no. A la gente que tiene cargo público se la escoge. Y esa es la fuerza del voto, que uno puede elegir a las personas que nos representan cada cuatro años. Hay quien cree que la política debería realizarla los más mejor preparados, aquellos que se pueden permitir estudiar en Estados Unidos, etc. Y sí que es verdad que hay una cuestión de formación, pero hay una cuestión de convicción, de defensa de los intereses. No defendemos los mismos intereses los unos que los otros. Y creo que lo que es importante es que entendamos que con el voto tenemos una oportunidad. Y yo creo que es importante estar preparados, pero también defender unos valores y unos intereses. Y, honestamente, desde la formación que represento, es algo que intento hacer. O sea, lo que usted me dice es que si yo ahora estudio política, puedo dominarlo todo. O puedo ser conseller, o puedo... ¿Es eso? No, lo que yo le he dicho ahora es lo contrario. Que uno puede estudiar mucho, pero más allá del estudio y la preparación hay un elemento, que es la defensa de los valores, de las ideas. Y tienes que combinar ambas cosas. La política creo que implica estar preparado y bien formado cuando ya estás encabezando un proyecto, pero también defender unos intereses. Por ejemplo, quiero que gobiernen los mejores. ¿Cuáles? Los que han ido a Harvard y los que no, los que defienden unos intereses, no pueden gobernar. No. Yo creo que la política es esto. Ir a votar, el ejercicio del derecho al voto. Y yo sé que en política hay determinados intereses que votan todos los días, pues desplegando un teléfono. Y yo lo he visto, que cambian leyes en el Congreso de Diputados. Y esto se corrige con el voto de la gente. Una correlación de fuerzas distintas. Y de eso se trata, de preparación, pero a la vez también de defensa de los valores, ideas y, evidentemente, intereses contrapuestos. Legítimos todos, pero contrapuestos. Y eso es la política, yo creo. Y eso es lo que deberíamos hacer aquellos que estamos representando instituciones o diputadas. Gracias. Maravilla tiene una pregunta también. Buenas noches. Yo vengo de un pueblo, Cárraga, donde se hacen muchas cosas por la juventud. Y ahora también se hará una cárcel. Y un gran teatro, que es la feria en la calle. Pero nadie dice que hace 18 años Jordi Pujol puso una primera piedra para poner una residencia de ancianos. Pero no podemos llevar a ningún anciano porque cobran 500 euros por mes. Y no les podemos llevar a un sitio que se viene. Y eso nos da mucha pena a todos. Yo creo que lo que deberíamos garantizar, en primer lugar, son unas pensiones dignas y no están garantizadas. Y eso lo lamento yo profundamente. La congelación de las pensiones me parece que ha sido no un error. Ha sido un atentado, en definitiva, a la equidad, a la justicia social. O sea, lo que deberíamos evitar es esa congelación de pensiones. Dicho sea de paso, después de suprimir el impuesto de patrimonio, normalmente, aquellos superiores a un millón de euros. Y eso no puede ser. No podemos eliminar impuestos para los que más tienen y luego exigir esfuerzos para los que menos tienen. Los pensionistas, los trabajadores con la reforma laboral, la función pública. Sin embargo, no estamos exigiendo a determinadas personas. En segundo lugar, yo creo que, para la gente mayor, lo que tenemos que hacer es garantizar una vida autónoma. Si podéis evitar ir a una residencia, mejor que mejor. O sea, lo que tenemos que garantizar son recursos para que esto se pueda realizar. Y, en tercer lugar, aumentar también las plazas de residencia. Por cierto, este gobierno lo ha hecho. Ha hecho muchísimo más, infinitamente más, que lo que habían hecho los gobiernos de Comerciencia y Unión en 23 años, pero no basta. Y creo que el debate de fondo con la gente mayor es cómo lograr pensiones dignas. Y creo que las pensiones dignas no se logran ampliando la edad de jubilación, que es la propuesta que hizo el Partido Socialista Obrero Español, sino que se consiguen, precisamente, asegurando esa mejora de las pensiones, es que haya un aumento de las pensiones, un aumento por encima del IPC, de la inflación, entendiendo que hay pensiones que deben dignificarse. Hoy por hoy, una pensión mínima no contributiva son 340 euros. ¿Alguien puede vivir con eso? La pensión mínima contributiva son un poquito más de 500. No se puede vivir con eso. Y esto debe ser la prioridad, porque de esta forma podemos salir mejor de la crisis, hay una mayor equidad, mayor cohesión, pero a la vez también garantizamos que con una pensión digna haya mejor consumo y con eso mejor la economía. Esa es la prioridad. Mejores pensiones y luego ya un despliegue de la ley de autonomía personal de la que se ha hablado, la ley conocida como la ley de dependencia, que puede garantizar más recursos. Y eso implica políticas públicas. Espero que nadie se engañe. Más políticas públicas no las vamos a poder realizar rebajando impuestos, porque cuando la gente dice bajaremos impuestos, a ver, piensen en qué van a recortar, porque si pensamos que la prioridad es eliminar el impuesto de sucesiones para las grandísimas fortunas, pensemos cómo vamos a invertir o en qué dejaremos de invertir, porque ganaremos menos. ¿Qué vamos a hacer con los abuelos? Pues lo que tenemos que hacer es mejorar pensiones, mejorar residencias y garantizar autonomía, una vida activa, porque evidentemente la gente amadora cuando se jubila hoy por hoy es muy activa y puede seguir aportando mucho a la sociedad. Gracias. ¿Jorge? Buenas noches, señora Herrera. El catalán es la lengua predominante en Cataluña, pero parecería que en principio el castellano está quedando acorralado. ¿Qué piensa hacer su grupo con propuestas, por ejemplo, como los padres que tienen dificultades para educar a sus hijos en lengua castellana, usando como lengua vascular el castellano? ¿O qué piensan hacer con el tema de las multas a los comercios por rotular en castellano? Muchas gracias. Jorge, te voy a empezar contestando en castellano y explicando de mi experiencia. Yo soy de un barrio castellano parlante. La inmersión lingüística de este país que ha hecho que mis amigos, mis colegas, con los que me hablo en castellano, hoy tengan acceso al catalán y ha conseguido que este país no tenga dos comunidades lingüísticas. Esto es un éxito. Es un éxito. Porque eso ha hecho que este país no esté dividido en dos comunidades. Y es más, lo hemos logrado haciendo que el conocimiento del castellano no sea peor. Hoy, las pruebas de selectividad, los alumnos catalanes, tienen la misma nota que el resto de ciudadanos de España. En cuanto a las multas, aquí no se multa a nadie. Es decir, aquí las multas también se aplican al etiquetado en castellano. Si hay un etiquetado en castellano o uno deja de hacerlo, te multan. IKEA ha sido multada por dejar de etiquetar también en castellano. O sea, que lo que hace con las multas y el etiquetado es garantizar que los dos idiomas estén. Y esto hace que sea un país más normalizado lingüísticamente y que no haya dos comunidades lingüísticas. Yo creo que esto es un factor de éxito. ¿Por qué se supone abolir el bilingüismo? No, no, no. Es que el bilingüismo es una realidad. No. Es que es más, hoy tú puedes vivir las 24 horas del día en castellano y hay veces que te resulta difícil en cine o en multitud de aspectos vivir en catalán. No, no. El bilingüismo es una realidad. Yo lo que propongo es que continuemos manteniendo un modelo de inmersión lingüística que ha hecho que en este país no haya dos comunidades lingüísticas. Y para mí este es un factor de éxito. A no ser que queramos que haya dos comunidades. Es una opción. Pero yo creo que esa es una opción de fracaso que divide y que hará que algunos hijos no tengan acceso al catalán y que no haya ascensor social y que por tanto las cosas no vayan bien. Yo creo que al contrario. A nuestro modelo es un modelo de éxito. Y es un modelo que debemos preservar. Y sobre todo, tenemos que preservarlo no para un pequeño pueblo de la comarca del Bajkamp, sino, por ejemplo, para los barrios metropolitanos en los que sin esta inversión lingüística muchos jóvenes, muchos niños no tendrían acceso al catalán. Pues hasta aquí tengo una pregunta para usted. Hasta aquí tengo una pregunta para usted. Se me ha hecho corto. Pues hemos esgotado a este tiempo. ¿Las sensaciones buenas? ¿Las sensaciones? Sí, perfecto. Señor Herrera ha contestado 13 preguntas. Muchas gracias y muchas suertes. Gracias. Gracias.